Se viven y están más entre nosotros, porque de los baños se habló siempre, pero nunca se podían, no es que no los hacían porque no querían, sino que no había dinero. Nosotros estamos en una época distinta, y si bien esto ha sido un esfuerzo enorme para poder lograrlo, hay programas del Gobierno Nacional para los clubes. Entonces, ya cuando hicimos la entrada al salón, ese galero que ustedes ven, ahí ya nos dieron un subsidio de clubes en obras, bueno, va cambiando de nombre, pero es de la Secretaría de Nación, de Deportes. Ahora, bueno, nosotros recibimos, para comenzar, la municipalidad nos donó el plano de esta obra que fue hecho por Javier González, el Maestro Mayor de Obras de la Municipalidad. El exgobernador Berna, cuando vino a un acto en un 25 de mayo, le solicitamos el pedido y nos preguntó cuánto necesitábamos, que en ese momento para terminar la obra eran 700.000 pesos, que hoy, bueno, no sé lo que sería, y nos dio 500. Lo primero que nos preguntó el gobernador, ¿tenés los papeles al día? Para todos los subsidios se necesita eso. Después, el Gobierno Nacional nos dio 400.000, los rendimos, porque es muy exigente el Gobierno Nacional, con la rendición de los subsidios, hay que mandar fotos, hay que escanear las boletas, es un buen trabajo. Y una vez que rendimos ese, pudimos pedir otro, que nos dieron 600.000 pesos. Nos dio un millón de pesos el Gobierno Nacional, 500.000 el Gobierno Provincial. Y nosotros juntamos un millón y medio de pesos más, trabajando inalcanzablemente, porque realmente fue un trabajo inmenso, un gran sacrificio, que lo logramos con fiestas, con polladas. Agradecemos a los que siempre vienen a las fiestas, a los bailes. Muchos de los que vienen son de otras localidades, que no sabemos ni cómo se llaman, pero eso fue el ingreso para lograr el dinero para esta obra. Yo me voy apuntando, porque después me olvido de lo que tengo que decir. También quiero comentarles que para tener, para acceder a esos subsidios, nosotros tenemos que estar con la papelería al día. La tesorera y la secretaria son las que hacen ese trabajo. Sin el trabajo de ellas y la colaboración de Andrea Fortunato, que es la que le hace los balances, como lo hizo siempre Eduardo Ayude en otros años anteriores, no se podría lograr. Porque tenemos que tener eso y son ellas las que lo hacen. Y después también están los demás de la subcomisión, que es el que hace el asado, es el que trae la leña, el que hace el relleno de las empanadas, que uno por ahí no lo ve, pero se trabaja. El que se queda hasta las 5 de la mañana y cierra la puerta. Todas esas personas son las que han hecho posible esto. Hay que valorarlas. Por ahí uno tiene la idea, uno habla y los otros trabajan. Pero hay que estar atrás, hay que valorar como lo han hecho otros. Así se hizo el club, laburando. Nosotros no estábamos y se hizo este salón y tantas cosas que se hicieron. Otros hicieron la cantina, la cancha de bochas. Valoremos, acompañemos. Si no tenemos a veces ganas de venir a un baile, yo vengo porque trabajo para este club, pero si no, no vendría nunca a un baile porque no me gusta. Pero vengamos aunque sea a pagar la entrada. Te colaboro este sábado con un pesito para que... Siempre hay 200, 300 personas que vienen a baile. Si ustedes nos pagaran la entrada, es como si tuviéramos 600 personas en baile. Acompañen. Nos es re difícil. Y necesitamos porque tenemos otros proyectos para concretar. El club en este momento quiere comentarles que vamos a hacer... Ahora terminamos esto y vamos a comenzar a reparar la cocina y la parrilla. Las bochas, la subcomisión de bochas se encuentra en un momento genial. Van a hacer las canchas sintéticas. Algo esperado de... Hace 20 años que escuchamos hablar de eso y nunca se podían lograr. Van a tener las sintéticas. Nosotros, aparte de reparar la parrilla y la cocina, tenemos el proyecto del escenario. Que se puede lograr el escenario. Hay aportes de cultura, de nación, hay aportes de clubes en obra y hay voluntad. Porque nosotros recibimos mucha plata ahora para hacer esta obra. Pero tuvimos ganas y tuvimos entusiasmo todos. Si no tenemos entusiasmo y no ponemos ganas y laburo, no pasa nada. Y... Porque aparte... También se da esto de que trabajó un grupo de gente que hoy necesita más para cortar las islas. Si bien los invitamos a todos, porque se lo merecen. Tenemos que trabajar, ser generosos y... Trabajar. No importa si voy a estar cuando se inaugura. Porque esto no es para mí. Es para todos. Es para el pueblo incluso. No pensemos el club como para un grupo de gente. Todos usan el club. También les digo que el club necesita, para hacer el escenario, para empezar, 17 chapas de 14 metros y medio. Hoy día eso sale 850 mil pesos. Porque el garbo Cossetti nos... vende siempre todo lo que sea para el club al costo. Entonces, es mucho menos. Los... convoco para que hagamos, como hicimos con este celorazo, que uno puso una placa, el otro puso media. Porque no podía. ¿Cómo nos vamos a poder entre todos juntar? No digo los 850 mil pesos, pero... Yo pago media chapa, vos pagás una de 17 metros que va de 30 mil pesos, a lo mejor. Hay gente en este pueblo... Y dame un vaso, un trago de agua porque se me seca la boca. Gracias. Hay gente en este pueblo que puede, pero a veces ni sabe. Nosotros no comunicamos. Empezamos a trabajar y seguimos y no comunicamos que estamos haciendo esto, que salen tantos millones de pesos. Millones de pesos en las obras. No seamos indiferentes. No seamos indiferentes porque no los resto, ¿eh? Soy media mandona, así pelando. No los estoy retando porque ustedes por ahí no tienen idea. Colaboremos, ayudemos, porque esto va a quedar para los hijos de ustedes y los nietos. Y pensemos que tenemos que hacer lo mismo que hicieron aquellos que fundaron este club. Piensen. Jugaban en una cancha, por eso, cerca, creo, de la biblioteca, cuentan algunos. Y mirá todo lo que tenemos hoy. porque hubo gente que puso, puso voluntad, puso plata y así y todas las cosas. Los deportes. Ahí los vemos a los deportistas de los ochenta que nos dieron tantas alegrías. Y bueno, también se hizo porque ellos jugaban y había detrás un montón de gente que trabajaba para que eso sucediera porque no suceden las cosas de casualidad. ¿Cómo es? Y otra cosa que les quería contar en el momento que se encuentra el club, en lo deportivo, en un excelente momento. Hemos podido salir de esa maldita pandemia porque la obra nos llevó cinco años porque la pandemia nos atrasó un año y medio por lo menos. No pudimos hacer absolutamente nada. y hoy bueno, tenemos un trabajo en conjunto con la municipalidad y por suerte está este programa de los de la fútbol municipal, la liga municipal, de la liga municipal y bueno, gracias la municipalidad, gracias pato se sigue pagando la luz. Pero bueno, los chicos de fútbol adultos o no sé cómo se dice, la categoría de mayores, que han sido sus campeones, es decir, ¿no? Lo de... No, no, perdón, clasificaron para los octavos, cuartos, yo no entiendo nada. Me encanta que este club esté lleno de gente que juega pero no entiendo nada de sport. Pero las chicas de volei salieron campeonas sub-14 y sub- y sub- y sub-campeonas, sub-16. Hay fútbol femenino, hay volei de personas más adultas que llegan hasta los 30 años, Juan Cruz, Bocorregime y... ¿y qué más? Fútbol de las inferiores, o sea que estamos con el club siempre lleno de gente que practica deportes. Las vochas, las vochas salieron sub-campeones provinciales y ahora campeones en trío. Es un año excelente. Hemos sido felices. ¿Qué es tela? Sí, en otros, en todos los que no se vieron campeones están allá arriba. Ha sido un año... Ah, también tenemos la subcomisión de fútbol del club que también comenzó este año y es otro grupo también que trabaja. El Pro Vida de invierno. El Pro Vida de invierno que también se hace acá. Pro Vida de verano. Pro Vida de verano. El otro día tuvo el subsecretario de deportes visitando el club. Vine a visitar las vochas, fue a recorrer el club y quedó encantado con la obra de los baños, quedó encantado con nuestro club que es de ustedes. Qué limpio, me dijo. Qué lindo, qué ordenado. ¡Oh, cuántas cosas que tienen! No cualquier club chiquito así tiene todo junto. Pero eso es otra cosa también. Ha habido gente que ni sé quiénes eran que han tenido la idea, la buena idea de comprar otro terreno y de tener todo junto y seguramente habrá puesto plata alguno porque plata nunca, nunca sobró. Yo creo que estamos en un momento que si bien es difícil, privilegiado, porque hoy hay programas nacionales. Bueno, no los canso más. Hemos terminado la obra, estamos felices y queremos que ustedes también. Vamos a cortar la cinta todos juntos, vamos a, los que eran de la comisión antes y los que son de ahora, vayan pasando. Pedrito, que él es, queda de él el mayor de un cuadro de fútbol que obtuvo el club. Por eso lo invitamos a cortar cuando el vicepresidente es su sobrino. gracias por venir en un acto sencillo, pero creo que es tan importante lo que nos pasa hoy. Y bueno, trabajemos todos juntos para que se sigan haciendo cosas buenas. gracias por estar. Bueno, invitamos al Pedro, ahí viene Fabián. La gente de la comisión directiva actual y vamos a invitar a Flavia, Enrique, Adriana, que vengan por favor que ellos estaban, María Rosa. que ellos estaban cuando comenzamos con este proyecto. Y bueno, después que cortemos la cinta los invitamos a todos a conocer las nuevas instalaciones. Vengan todos. Kevin, Silvia, Alicia, ¿ya viviste? Germán, Karina, Orlando, Laura, Topini, Topini, La Cata, Cata. ¿Aguro en el mismo? Sí. Bueno, y en la comisión también que comenzó con el proyecto estaba, que bueno, hoy no están presentes, estaban Oldi, Aguilera, Claudio Ecker, que bueno, me pidió mis disculpas pero no podía venir por trabajo, y Cidilo, Ravino, en Chara. Ellos estaban en la comisión que iniciamos con este proyecto. y nos llevamos a usted, Victor. Bueno, y hoy invitamos a todos los que tienen ahí a conocer los baños, y están habilitados para usarlo también, así que pasen. Bueno, estamos en vivo en directo para Infotec 4.0, te vamos a mostrar los sanitarios del Club Martini. Acá está, un sueño cumplido, mirá, con sensores de movimiento para el encendido de las luces, ahora vamos a ver si podemos hablar con la presidenta Raquel Peano. para In hospital, un sueño cumplido para Infotec 8.0, en donde hidden así que ¿Cuál? 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 vamos a dar manos del club lo atrenamos vamos a meditar como andas como va vamos a meditar vamos a meditar vamos a meditar vamos a meditar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno Raquel, estamos en vivo en directo para Infotec 4.0, llegó el día y se terminó una gran labor, ¿no? Más de cuatro años, bueno, tan esperado, inauguración de los sanitarios del Club Martini, algo que como dijiste recién, las palabras que dijiste, algo que se soñó hace muchos años, bueno, hoy se puede concluir. Sí, sí, realmente se soñó hace muchísimos años, porque incluso gente que no estaba, que no está más entre nosotros, que era de la comisión y que siempre se hablaba de los baños, pero bueno, nunca se pudo. Porque yo digo siempre que, bueno, ahora son momentos re difíciles económicos, pero hay programas de ayuda a las instituciones. El gobierno pasó secretario de Nación, de Deportes, y pues el gobierno provincial, yo lo dije, el exgobernador, Berna nos dio un subsidio en el momento cuando vino a una fiesta acá en Bajador. Lo vimos y nos dio 500.000 pesos, que en ese momento era una fiesta muy importante, porque teníamos la obra levantada hasta el techo, pero compramos casi todos los materiales que faltaban. Y bueno, después se fue poniendo más difícil, Nación nos dio entre dos tandas un millón de pesos, pero el millón y medio, pues salió tres millones la obra, lo tuvimos que lograr trabajando nosotros. Y nunca nos paró nada, porque bueno, hay que seguir para adelante, es fácil, no hay nada, y pensar en, siempre yo digo, pensar en lo que hicieron este club, que lo fundaron de la nada, que levantaron este salón. Con el propósito después de seguir creciendo. Claro, se cayó el salón, lo volvieron a levantar, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, pensar en el futuro, en lo que siguen, nosotros dar esto, pero yo siempre digo que voy, no me importa, no es que quiero tener un premio ni nada. Así que me voy a ir, y voy a dejar algo para los que siguen, y hoy yo en el acto hicimos el corte de cinta con todos los que trabajaron. Porque siempre hay uno que le toca cortar la cinta, pero atrás hay uno que muchos se ayudaron, que hicieron que esto se concretara. Y bueno, felices, felices estamos. Bueno, Raquel, un proyecto ambicioso, los baños, se dio su finalización, y ya se van a poder utilizar. Ahora nombraste otro proyecto ambicioso también, que se va a comenzar a trabajar, que es la cocina y la parrilla, y otro proyecto también, un tanto más ambicioso, que es poder hacer el escenario, ¿no? También un tan deseado escenario, y que bueno, sí, obvio, estamos, debemos ser conscientes que se necesita mucha plata, y bueno, la invitación a los socios estuvo muy buena, que se acerquen a la institución, porque por ahí al socio paga la cuota mensual, anual, o cada seis meses, y listo, ¿viste? Por ahí no participa de la institución. Y bueno, con esto está bueno, ¿no? De traer a la gente, y bueno, y ver que la plata se está invirtiendo en el club. Sí, y aparte que nosotros tenemos una tesorita que es excelente, que es una chica honesta, prolija, que sabemos que lo que ganamos y lo que nos dan, ella lo cuida. Y que, y, como si era, yo quería decirte esto, que el gobierno nacional nos da un subsidio, pero para acceder al que sigue, tenés que rendirlo con fotos, las boletas, todo, 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 que no te dan nada. Y, hay un proyecto, ya tengo una chapa, ¿eh? Me dio, alguien me dijo que me dio una chapa. 17 chapas de 14 metros y medio. Averigüé y sale más o menos a 850 metros el techo. Pero se puede, se puede decir, nosotros decidimos, yo siempre digo, hay que estar decidido a hacer la obra. Después, bueno, lleva tiempo. Yo veía la impaciencia a veces de la gente, pero no la terminan más, es lentísimo. Es como en tu casa, vos querés cambiar el techo y, bueno, cambias un pedazo, después los... La institución es así, porque la institución no tiene dinero. Claro. Se genera toda... Trabajando yo, siempre lo cuento, que este techo del salón del baile, lo cambiamos todos, vendiendo empanadas y papatritas. Lo cambiamos, no decía que estábamos locos. No. Y, bueno, lo del cenario sería genial, porque nos permitiría... Ampliar un poco más el salón, en realidad, ¿no? Ganar más espacio. Es lindo, pero es chico. Porque hay unos 14, yo no me acuerdo, 17 metros. Ya sería mucho. Sería importante. Y, bueno, nosotros pienso que lo vamos a lograr. Todo es un sueño, pero bueno, se cumple cuando uno se despierta, así que... Exactamente. La gente la convocamos y vamos a seguir convocando a la gente, porque va a tener que darnos una manita. Bueno, Raquel, muchas gracias y a seguir ahora con la fiesta, que hay artistas locales, así que... Gracias a vos, gracias a los artistas locales que vinieron en forma gratuita, gracias a la municipalidad, gracias a los gobiernos provinciales y nacionales, está todo. Muchas gracias, Raquel. De nada.